hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión tenemos un centra 2011 nos comenta el cliente que hace un ruido extraño en la llanta trasera lo que hicimos fue calzar y te le vamos a dar vuelta para checar que no sea el valero bueno como pueden escuchar en el ruido que hace que hace posiblemente de su valero lo que vamos a hacer vamos a sacar la llanta para empezar a desarmar bueno amigos aquí estamos utilizando un dado 13 16 para sacar la llanta bueno amigos pero ya verificamos que si es el valero que nos sirve lo que vamos a hacer es darle un golpe con un martillo un marro para que despegue el tambor pues hay mucho que traen tornillos pero pues éste ya no lo trae no le vamos a dar proceder a sacar el tambor con ayuda de dos armadores le vamos a hacer palanca para que vayan bueno amigos vamos a retirar el tambor y aquí le voy a explicar que este valero es parecido al sur al nissan sur que es masa completa nada más que esto vamos a sacar cuatro tornillos que lleven la parte de atrás esta se lo voy a mostrar bueno amigos no se alcanzan a ver los tornillos son estos cuatro son número 17 con un dado número 17 vamos a aflojarlo para sacar nuestro balero masa trasera del centro pero primero vamos a aflojar el tornillo de número 10 para sacar el sensor de la bs y así pueden retirar nuestro balero pero retiramos el sensor y vamos a aflojar los tornillos bueno amigos ya aflojos los cuatro vamos a retirar nuestro balero bueno amigos ya sacamos los cuatro tornillos ahora vamos a retirarlo como le explicaba este es valero completo masa valero pues es parecido al sur y pues nada más vamos a esperar el nuevo así como desarmamos vamos a empezar a armar otra vez bueno amigos pues aquí vimos cómo diagnosticar un ruido de un balero trasero de un centro a 2011 pues aquí tenemos el balero que nos sirve vamos a esperar el nuevo y vamos a empezar a armar así como desarmamos vamos a armar las cosas del otro mundo nada más pues son cuatro tornillos con un dado 17 que poner y poner el tambor y nada más ponemos el sensor y ya bueno espero que este vídeo les sea de ayuda no se desaludan sobre el canal y activar la cantidad de notificación para que sigamos subiendo contenidos a youtube gracias por su apoyo nos vemos en el próximo vídeo y